Hola, esta es la segunda parte de mi colección de mis imágenes religiosas. Aquí tenemos a tres ángeles. El ángel Gabriel y dos ángeles de San Rafael. Él es el Rafael y él también es el Rafael. Este es un ángel también. También es un ángel. Aquí tenemos una imagen de la Virgen de las Mercedes o de la Merced. Aquí tengo una imagen muy hermosa de la Virgen María en el nacimiento. Aquí tenemos una imagen que está muy delastada porque tiene muchos años conmigo. Tiene como cinco o cuatro años. Y es la Virgen de Guadalupe, la Guadalupana. Aquí tenemos a la Inmaculada o Virgen de los Milagros. Aunque yo le digo Virgen de Ecuador. O la Inmaculada de Ecuador. Aquí tenemos una imagen de San Antonio. Y San Antonio, que es una imagen muy hermosa que tengo. Ahí tenemos al Cristo del Gran Poder. Aquí tenemos a Santa Rosa de Lima. Aunque en realidad es Santa Teresita, pero tengo dos imágenes de Santa Teresita. Así que esta la nombré Santa Rosa. Patrona de Lima, aquí tenemos una imagen de la Virgen del Rosario. Aquí tenemos al Divino Niño Jesús. Patrono de Colombia. Ahí tenemos al Cristo Negro de Daule. Que es una de mis imágenes favoritas para mí. Y siempre la llevo junto con Narcisa de Jesús. Ya que en la Catedral de Daule, del Cristo de Daule, en la iglesia de él, se encuentra así. Sí, en la iglesia del Cristo Negro de Daule, se encuentra así. Ya que es, no es nuevo el altar, ya tiene muchos años, obviamente. Sino que es nuevo, nuevo para mí el altar. Ya que es una nueva escultura de Narcisa. Junto al Cristo Negro, que es el verdadero que está en la iglesia de Daule. Por eso los pongo ahí juntos. Perdón. Por eso los pongo ahí juntitos, ya que así está en la iglesia del Cristo Negro de Daule. Ah, y también en el video anterior me olvidé contarles que el Cristo Negro que está ahí, también es el Cristo de Daule. El Cristo Negro de Daule. Y para mí esa imagen es una reliquia, para mí, es una reliquia muy importante para mí. Ya que tiene, lo tengo desde que tenía siete años. Y si lo quieren ver de cerca, no se preocupen, que yo se los voy a mostrar. Es muy hermoso, muy bonito. Y él también es Cristo Negro de Daule. Aunque hace un año o dos años, yo tenía una imagen de Santa Narcisa de Jesús, que me di así, de aquí, aquí a la mitad del Cristo, del Cristo Negro. Y se lo regalé a mi abuelo y ya no sabe dónde está, no sabe dónde lo dejó. Yo me acuerdo que lo había dejado en un tachito. Lo había dejado en un tachito y ya se le perdió la Santa Narcisa. Pero bueno, cuando me voy a Novole, ahí veo si compro una, para que esté junto al Cristo Negro. Igual también, yo les comunico cuando yo visite Novole y todo eso, y cuando visite lugares y ahí ya. Yo les aviso. Y también quiero decirles que próximamente, el 26 de mayo, va a haber como una mini película, se puede decir, de Santa Marianita, el 26 de mayo. No sé si dije 26 de julio o me equivoqué. Pero va a ser el 26 de mayo, voy a mandar un video de la historia de Santa Marianita, de Jesús, la Azucena de Quito. Y eso les voy a mostrar. Ahí está Santa Marianita de Jesús. La Azucena de Quito, Ecuador. Esta es una imagen de San Joaquín que yo creé, bueno, yo hice, ya la imagen ya venía así. Pero no tenía el bastoncito y el corderito. O la abejita, lo que sea. Y yo lo hice igual, lo pinté igual como el San Joaquín de mi pueblo. El santo patrono también de aquí, de mi pueblo, San Joaquín de Santa Ana. Ya se los voy a mostrar. Miren, no es casi igual, pero por lo menos es San Joaquín. Tiene su corderito, tiene su bastoncito, el mismo color, de color ropa verde y un mantito rojo. Ahí está. Y ya le voy a mostrar que es Santa Ana. Ya le voy a mostrar otra que es Santa Ana. Esposa de San Joaquín. Y ahí está Santa Ana, que obviamente no es igual al modelo de esa imagen, pero no es igual a la imagen original que es Santa Ana de San Borondón. Igual, esta está pintada como la de Santa Ana de San Borondón. Ya se los voy a mostrar. Que ahí está pintada. Yo la pinté como Santa Ana de San Borondón. Y ahí están los dos, San Joaquín y Santa Ana, que también ya los voy a poner juntos. Ahí están San Joaquín y Santa Ana. Ahí está Santa Ana. Santa Ana. Y aquí está Santa Ana, que es la imagen mía. Solo están pintadas iguales. Igual ya se las voy a enseñar con el vestido original que tiene Santa Ana de San Borondón. Aquí está, que es Santa Ana con su vestido original. Es Santa Ana en 2012. Aquí está con su vestido original. Obviamente no está completa, pero ahí por lo menos hay una idea. Y así es Santa Anita. Y así es con vestido. Muy hermosa, muy bonita. Perdón por la boya que es mi papá. Ay, Dios. No sé si se la mostré, pero igual se la mostré otra vez. Es Santa. Bueno, se la conoce como la Virgen de Lourdes. Ay, hablando de la Virgen de Lourdes. Ella es patrona de Francia. No, espere. Espere un momento. Voy a buscar si es de Francia porque no me acuerdo. Sí, ya busqué y es de Francia. En el anterior video me equivoqué. Y dije que era patrona de París. Y estoy hablando de esta imagen. Que dije que era patrona de Lourdes, París. Y en realidad es patrona de Lourdes, Francia. Ahora les voy a mostrar una imagen que yo hice, que yo creé. Y bueno, es una imagen muy grande. Bueno, no tan grande, sino mediana. Ya se los voy a mostrar. Ella es Santa Ana. La Santa Patrona del canal. Que yo la hice. Bueno, yo la creé. Y le hice las coronas, la sillita y todo eso. Santa Ana. Bueno, este fue el final del video. Si quieren la parte 2, ya saben qué hacer. Dale like, comentar, suscribirse y compartirlo. Que Dios los bendiga y que San Joaquín y Santa Ana también los bendiga. Chao. Igual faltan, faltan, falta una fila. Falta una fila que también es de santos y también mi colección de estampitas que son muchísimas. La verdad yo no sé cuántas son, pero son muchas. Chao, que Dios los bendiga y San Joaquín también los bendiga. Y por cierto, hoy voy a tener un rosario ya que es el mes de María. Y después del rosario, voy a vestir, vamos a vestir una imagen de la Virgen del Cisne. Ya se las voy a enseñar. Ella es la Virgen del Cisne que yo siempre la he visto. Igual a la que yo mostré anteriormente, la que estaba vestida de morado. Y después del rosario, voy a hacer un video de, a ver, de vistiendo a la Virgen. También no le de ropa, vistiendo a la Virgen. Y cuando tenga que vestir a la Virgen, ahí voy a hacer videos. Voy a hacer videos de cambiando a la Virgen, de vestimenta y todo eso. Y también quería decirles que se acercan las fiestas patronales. Falta como un mes para que sea julio. 26 de julio, Santos Patronos San Joaquín y Santa Ana. Ahí están los Santos Patronos del canal y de mi pueblo San Borrondón. Bueno, que San Joaquín y Santa Ana los bendiga. Adiós.